Hola amigos de la provincia Cardenal Caro, ¿cómo están? Por acá con toda la buena energía, día miércoles 24 de marzo vamos a hacer una rutina al aire libre de calistenia donde vamos a trabajar dos ejercicios principalmente el primero lo vamos a realizar en la barra alta van a ser dominadas ya sea en agarre prono y en agarre supino para trabajar fuerza de tracción de miembros superiores y en las barras del resbalín de ahí atrás la usamos como barras paralelas para trabajar los fondos mejorando la fuerza de empuje la metodología del día de hoy va a ser realizar una rutina del 1 al 10 en ambos ejercicios, me explico, vamos a hacer una dominada en barra alta y luego pasamos a las paralelas, un fondo en paralela dos dominadas en la barra alta, dos fondos en paralela tres dominadas en barra alta, tres fondos en paralela así hasta llegar al 10 se completa un total de 55 repeticiones para cada ejercicio es decir 55 repeticiones de fuerza de tracción, 55 repeticiones de fuerza de empuje materiales a utilizar, una botella con agua indispensable para mantenerte con la energía hidratado esto es una opción que puedes buscar en tiendas deportivas magnesio te va a servir para mejorar la adherencia de tus manos a los fierros y estaríamos una buena música y nada más que eso motivación, vamos a utilizar el peso corporal como carga de intensidad y otro material podría ser un alimento recuperativo post entrenamiento bien alto en el macronutriente de proteínas así que amigas y amigos yo voy a estar dándole ahora del 1 al 10 1, 1, 2, 2 idealmente el objetivo también de esta sesión es realizar estos 110 repeticiones en 10 minutos así que vamos con toda la energía para poder demostrar y lograr este objetivo a través de la práctica para ustedes la idea es que se animen en casa cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar a través de los comentarios de este video así que le envío un saludo y un agradecimiento al gobierno regional en O'Higgins al club de surf Punta de Lobos a Deportes Marchivo y a Deportes y Cultura Lituéche este video va para ambas comunas de forma simultánea así que vamos con toda la energía y a entrenar recuerda el triángulo del entrenamiento yo ya me mandé lo que es la activación mínimo 10 minutitos cuando hagas calistenia específicamente muñecas, codo y hombro ya bien lubricado ya hice 10 minutos de activación vamos con la parte central del 1 al 10 gracias 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 1 y 1 vamos por el de 12 podemos ir haciendo variantes en cuanto a la separación de tus manos vamos por el de 12 vamos por el de 12 Vamos a la del 4 Importante es respetar el rango de movimiento de cada articulación Es decir, al bajar, extender los codos para que la dominada sea ejecutada de forma completa Recuerda, la velocidad no es tan importante como una buena técnica ¡Gracias! Otra cosa importante, mantenerse siempre en conciencia y coordinación de respiración y esfuerzo. La del 6. ¡Gracias! 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 Número 8 La idea es no rendirse por los objetivos Podría ser 5 de 8, entonces me detengo Micro pausa, mato con 3 Paso a los fondos Es la idea Mato con 3 Paso a los fondos Van quedando las dos más pesadas La del 9 y la del 10 Y esta metodología es súper buena también Porque al hacerla de forma progresiva También vas calentando, vas activando Y así evitamos cualquier lesión De llegar y hacer un número grande O meter la intensidad al ejercicio Dale, vamos a descontar Por la del 9 Por la del 9 No es fácil la vida de los raperos En video todos salen con dinero Pero casi ninguno ha salido del guero Su patrimonio se llené ropero Yo no seré el más para mallero Ni tendré el butón hasta de barbero Pero aprieto un botón y hago lo que quiero Porque tengo una cuenta con varios cero OBI es el equipo campeón Y yo soy el jeque petrolero Varios rookies de mi semillero Están haciendo ruido por el extranjero Pero ya la fama se les fue pa'l culo Y se les olvidó que fue con mi dinero Ojalá que no sea pasajero Porque si es por mi hora comerán del suelo Mientras tanto solo fumo y plato Ya casi ni que andora controlo el juego ¿Qué quieren que haga? Si soy consecuencia de este sucio mundo Donde me parieron No confío ni en mi propia sombra Ya nada me asombrará Me hago el ciego Abajademe a mi cara le entrego menos Que por mi me está la mano al fuego Stay here Stay with me Stay with me Stay with me I'm not trying to hurt you I'm trying to help you I want to show you Why you are a hater I want to show you Why you can't rejoice with nobody I want to show you Why you are secretly jealous Of other people I want to show you Why you have bitterness in your heart Trash Pues para 30 se fueron los 20 Es necesario que me concentre Voy pendiente de engordar la cuenta Pa' dejarle una herencia a mi descendiente El secreto hace más consecuente Que lo intente hasta que reviente Y cuando al fin le encuentre Y sepa que se siente Ser el mismo con tu vientre siempre La forma es que me llame Que me llame el lunes de pierna Y cuando me llame yo voy a atenderla Porque no es el momento en que lo usted entiende Yo siento llégrame de los demonios Amigo fácil ni del patrimonio Porque ahorita con la pelazón Es obvio que cualquier mujer Quiere que sea su novio Que siempre tengo marihuana buena Solo donde quiero Y me llevo de mi vida Y me llamo de mi lado Pa' que la verdad es válido que oro A veces me pasa que pido la cuenta Y me dicen que va por la casa todo Me tiro una foto con el encargado Y después me despido y me voy pa'l coño Que la creo ni yo me la creo Que me pidan fotos siendo así Vamos a la última La del 10 La del 10 La del 10 La del 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Os traigo mi veneno en pequeñas dosis No estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo en metamorfosis Ya no es un ritmo, es el Olimpo El fin del politeísmo, el cataclismo Lanzando dioses al abismo, menos a mí mismo Dios de la rima en la cima Nada por encima de mí Estoy arribísima, sueno y creo el mal clima Entre los rappers de poates, ¿no saben qué? Solo son víctimas del caos que cada origina Tengo a los oyentes drogados colgados de mi morfina Que es cosa fina Lanzo bombas a tu glándula pineal Conecto conceptos en tu hipotálamo Formas de medir el tiempo no lineal En cada verso es como si voláramos Como la piel de los troncos de los polvos Miro mi piel y por los poros me desangro La sangre seca solo es yodo Polvo mezclado con mis lágrimas Lodo, fango Decisiones de alto rango De alto caldo Revisiones de conciencia Trago amargo Brinda el verso dulce Calma dolores ácidos Sale la herida por fin Paz en mi ánimo Os traigo mi veneno en pequeñas dosis No estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo en metamorfosis Ya no es un ritmo Es el Olimpo Ni tataísmo Ni nihilismo Expressionismo Perfeccionismo De ser Os traigo mi veneno en la zona El Olimpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!